Vamos ahora con la síntesis policial de esta tarde. Un hecho intencional es el único antecedente que manejaría hasta ahora la Fiscalía respecto al atentado que afectó a dos vehículos de transporte escolar. Cerca de las 3 de la mañana los furgones fueron alcanzados por las llamas cuando se encontraban estacionados en calle Fitzroy. La participación de terceras personas se debe, según Armando Reyes, dueño de los vehículos, a que las tapas de combustible se encontraban abiertas y al interior de ellas se encontró una especie de mecha. Los furgones estaban sin seguros y aún se desconocen los motivos de este siniestro. El inspector Guido Mora de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI logró frustrar un asalto a esta pizzería en la comuna de Maipú. La noche de este lunes, tres sujetos ingresaron al local con un arma de fuego, intimidando a los trabajadores. Al percatarse del intento de atraco, se identificó como policía y logró capturar a dos de los antisociales gracias a la ayuda de los clientes. El inspector Mora dijo que su proceder se debe a que es detective las 24 horas del día, pese a no encontrarse en servicio.